Bueno, vamos a proseguir con la segunda charla que tenemos para hoy día, que un poco iba a hablar de lo que es la artrosis y la artritis. No sé si alguno sabe la diferencia de estas dos cosas. La diferencia principal, y bueno, la vamos a ir viendo aquí, pero quiero que vean que la artritis se puede presentar en cualquier momento, entonces de acción súbita, y generalmente está acompañada de grandes dolores. Se refiere principalmente a que hay una falla en el sistema inmunológico. Son el sistema de defensa el que falla y se provoca un daño en las articulaciones, y esta puede pasar incluso con gente joven, que es lo que se llamaba antiguamente la artritis reumatoidea, que era como el reuma que me venía en las articulaciones y era algo rápido. Mientras que la artrosis es una degeneración en el tiempo que va pasando de a poco, por el desgaste que tiene que ver con el desgaste propio de la edad, o de los malos usos que uno hace con las articulaciones. Entonces, esta se va produciendo en el tiempo y de alguna manera va cambiando todo lo que es el funcionamiento, porque los huesos que hay en las rodillas, en los codos y todo, suelen no tocarse entre uno y otro. Uno mira la maravilla de cómo funcionan estos, y hay estos cartílagos entremedios que provocan que estos se muevan de tal manera que no provoquen roce y por lo tanto no hay desgaste. Ahora, la mayoría del desgaste empieza a pasar por el mal uso o el exceso de uso que a veces le damos a algunas articulaciones. Vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Recién le decía que la artrosis, que es lo que estamos viendo, es un trastorno crónico de las articulaciones caracterizado por la degeneración del cartílago y del hueso adyacente, que puede causar dolor articulatorio y rigidez. Se van poniendo cada vez más como duras, cuesta mover. Esto que hoy día tiene un movimiento tan fácil, después empieza de alguna manera a rigidizarse y a estar duro. La gente como está, ahí vamos a ir viendo los problemas que se da a veces en los adultos mayores, que como tiene esta dureza y tiene esta que le cuesta moverse, tiende a quedarse más quieto y eso tiende a agravar más la enfermedad en vez de a mejorarla. Este trastorno articulatorio es frecuente y afecta a muchas personas alrededor de los 70 años, ya sé los síntomas cuando ya están declarados y más graves, pero esto empieza desde mucho antes. Como es algo degenerativo en el tiempo, uno podría empezar, uno ve que desde los 25 años las personas, algunos que fuimos deportistas, yo tenía mi rodilla derecha, sonaba como un cascabel adentro hasta que algún día se me anduvo trancando. Y eso es por todo el desgaste que hacíamos jugando a rugby en esos tiempos, uno no se daba cuenta de todo lo que estaba generando con su rodilla. Tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, en los hombres se tiende a desarrollar en edad más temprana y después con los años se van igualando hombres con mujeres. Esto, si uno lo mira para ver, pasan casi todos los animales también, peces, anfibios, aves, todo se ha visto, incluso ballenas que pueden, de acuerdo a los estudios, padecer artrosis. Sin embargo, hay dos animales que no tienen esto, que son los que están colgados de cabeza, los murciélagos y los perezosos. Así que hay un ejercicio que a lo mejor podríamos hacer de repente para tratar de mejorar todas nuestras articulaciones. son los únicos que se ha visto que no sufren de este mal. Y se está estudiando por qué, qué es lo que tienen ellos que de alguna manera no les causa ningún caso de avanzado artrosis o artritis. Hay una predisposición genética, igual que en todas las cosas hay una predisposición genética hacia esta enfermedad y es más frecuente en la gente mayor por el sistema de desgaste y también en mujeres el sistema hormonal afecta, por lo tanto después de la menopausia tienden a acelerarse de alguna manera todos estos efectos. También tiene que ver la menopausia con el problema de la absorción del calcio, de los huesos y por lo tanto también el deterioro de las articulaciones. En obesos también tiene mayor efecto y ahí vamos a ver que una de las cosas nocivas sobre la articulación es el exceso de grasa. El exceso de grasa de la alimentación provoca que estas personas tengan de alguna manera mayor cantidad. Y otro problema de los obesos es que si tienen el mismo problema que una persona joven, la carga que están haciendo sobre las articulaciones es mayor, por lo tanto el desgaste y de alguna manera el dolor que se acentúa con esto es mayor. Y también por supuesto los traumatismos. Si yo me caigo de rodillas de una parte alta o tengo permanentes, un choque o cualquier cosa que me dejó dañada una de mis articulaciones, siempre se va a repercutir posteriormente. ¿Cuáles son las más afectadas? La cadera, las rodillas, los dedos y las vértebras. Estas dos son lejos las que tienen mayor problema. Las caderas y las rodillas. Y ustedes han visto que ya como esas son las más frecuentes, en esas ya existen hasta prótesis. Hoy día se cambian caderas y rodillas para evitar estos problemas que tenemos ya de tanto tiempo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas característicos de esta artrosis? El dolor, por supuesto, que es la primera señal. La gente empieza a doler, empieza a tener malestar. La disminución de la movilidad articular se empieza a poner más rígida y en ocasiones la inflamación. La inflamación tiende, cuando está inflamado, a que el dolor sea más agudo. Generalmente, todas las inflamaciones causan dolor y eso es un problema. El uso de radiografía no ha tenido mucha correlación. Al principio, cuando se hacían radiografías no le encontraban nada, pero estaban los síntomas igual. Por lo tanto, cuando están partiendo estas cosas, ya cuando hay una deformación, una degeneración del cartílago o del hueso, sí se notan, pero inicialmente las radiografías no servían para valorizar esta enfermedad porque no se notaban al principio todos esos pequeños cambios. Porque, ¿cuáles eran los primeros cambios que uno ve en esto? Empieza, de alguna manera, a haber un cambio en lo que nosotros tenemos entre los huesos. Este cartílago que se forma, se empiezan a ver fisuras, grietas, y esas grietas que no se ven en la parte radiológica son las que empiezan a generar este roce, este arrastre y después a veces se parten algunos de estos cartílagos y esa parte que se parte que queda descubierto el hueso, el hueso empieza a crecer porque ya no hay contacto y se forman algunos que se llaman como callos en los huesos o osteofitos que le llaman y uno a veces en algunas personas los puede tocar hasta el tacto. Se pueden ver las diferencias de una con respecto a otra en alguno de estos casos que ha crecido el hueso. La articulación cuando funciona normal tiene una escasa fricción, por lo tanto no se desgastan, excepto cuando se utilizan excesivamente o sufren lesiones. Es ahí donde empiezan los problemas. Los deportistas generalmente son los primeros que sufren. Ustedes deben acordarse, siempre hablaban de los futbolistas con sus lesiones, las infiltraciones que les ponían en los tobillos, sobre todo los futbolistas y que después les cuesta cuando futuro ya de viejo hasta caminar por todas estas infiltraciones que ayudan para eliminar el dolor inicialmente, para jugar, pero que no solucionan el problema de fondo que es el que tienen a nivel articular. Es probable que esta artrosis inicie con una normalidad de las células que sintetiza los componentes del cartílago, que son el colágeno y los proteoglitanos, que esta es una proteína grande que es la que sustentan el cartílago. Nosotros el cartílago, igual que el colágeno, es necesario porque igual que cada una de las áreas del organismo, al principio se generan más de las que se van eliminando. Del colágeno, nosotros, ustedes ya saben, dependemos, y eso se ve, las uñas, el pelo, uno siempre pierde una cantidad de pelo, pero después con la edad es más la cantidad que pierde que la que le crece, por lo tanto uno empieza a verse más pelado o a tener menos pelo, o se pone más finito el pelo, que nos ha pasado a todos, antes de alguna manera teníamos el pelo más grueso, lo que sea. Eso pasa con los años, y eso tiene que ver con el colágeno, que es parte de este componente principal de nuestra articulación, que es el salvoconducto que tienen para evitar el choque de los huesos. En algunos casos, por estos golpes, el cartílago puede crecer demasiado, pero finalmente se vuelve más delgado y se producen estas grietas que yo les decía en la superficie. Se forman cavidades diminutas que van debilitando la médula del hueso, bajo el cartílago. Entonces puede haber un crecimiento excesivo del hueso en los bordes de la articulación, que era lo que les decía, y eso va produciendo, estos roces van produciendo que se vaya quedando rígido, porque yo al final instintivamente tiendo a no mover para que no se me produzca el dolor ni estos roces que hay en el cartílago. Si ustedes miran las lesiones, yo mismo después con el tiempo miraba qué pasaba con mis rodillas cuando jugaba. Yo hoy día miro y tengo mucho más grande la rodilla derecha que la izquierda, en toda la parte central, y eso es por la deformación que fue tomando de alguna manera la rodilla con su rótula de acuerdo a todo el exceso de carga que uno le dio y en el cual trabajó. Los deportistas generalmente, cuando nos gusta algo, tendemos a jugarnos, vendamos, ponemos rodillera, pero seguimos jugando hasta que ya no nos da más, hasta que un día se quedó la rodilla trancada. ¿Qué puede ver si esos vimos que se pueden sentir al tacto? Y estas pueden interferir en el funcionamiento normal de la articulación. ¿Por qué? Por el dolor. El dolor es fuerte y la gente tiende después, de alguna manera, a dejar de moverse por eso. El cartílago normalmente tiene una superficie lisa, irregular, y cuando se vuelve áspera y agujereada, esto es lo que impide que la articulación pueda moverse con facilidad. O sea, todas esas grietas y ese movimiento generan roce. Antes no había roce, entonces se movía todo fácilmente y tenía todo un movimiento que era muy fácil. Cuando están las grietas tiende a trancarse y tiende a hacer ese roce que causa fricción y que de alguna manera también ese roce después causa la inflamación por los dolores. Aquí hay una alteración de todos los componentes de la articulación, el deterioro, es decir, se va deteriorando el hueso por el contacto, la cápsula articular, que ahí están todos los tejidos que envuelven las articulaciones, la membrana sinovial, que es la que está en medio, ustedes han visto que mucho, cuando hay inflamación, dicen, se le aumentó el líquido sinovial y esa es toda la inflamación, la acumulación de líquido en esta membrana que está en medio, que es la que reviste la articulación y lo que afirma la parte de la articulación al hueso, que son los cartílagos y los tendones. Existen hasta ahora dos clasificaciones de esta artrosis, la primaria o idiopática, que a todos le dicen idiopática cuando no saben cuál es la causa. La verdad es que esa es la... cuando no se sabe efectivamente cuál es la causa, eso es lo idiopático, y la secundaria cuando es causa de otra enfermedad. Hay algunas enfermedades o infecciones o deformidad o una herida o el uso excesivo de la articulación que fue lo que causó este daño, que de alguna manera se me haya ido deformando o de alguna manera la articulación ya no funcione tal cual. Entonces, generalmente en estos casos depende de alguna de estas causas. Y lo que vemos, que es lo que le decía en esta artrosis, es que en general se va desarrollando gradualmente y afectan inicialmente a una o a varias articulaciones. El dolor es el primer síntoma siempre, que aumenta por lo general con la práctica de ejercicio. Si yo hago ejercicio muy fuerte, siempre me va a doler y se va a inflamar, y por lo tanto hay mucha gente que deja hacer ejercicio. Y en algunos casos la articulación puede estar rígida después de dormir, y eso la gente se levanta y no podía mover las rodillas, que es algo que pasa, pero si uno empieza a movilizar, de a poco vuelve a tomar la consistencia normal, la rodilla, y eso es importante que la gente sepa que tiene que darle movilidad, un mínimo de movilidad para que vuelva a tomar, a retomar su función normal. Cualquier inactividad, si yo me siento a ver toda la tarde televisión, también se me puede poner rígida, y después cuesta moverla, pero siempre es importante moverla, hacer ejercicio, y hacer algún tipo de ejercicio, aunque sea mínimo. La rigidez desaparece, por ejemplo, a los 30 minutos de iniciado el movimiento de la articulación. Yo camino aunque sea lento, y ese caminar, todo eso me va volviendo la movilidad a mi articulación. La articulación puede perder toda la movilidad, incluso queda rígida en posición incorrecta, a medida que empeore la lesión provocada por la artrosis. Por supuesto que si a mí me han ido creciendo en el hueso, por esta ruptura del cartílago, cierta osteofito, o estos como cototos de hueso, o callos de hueso ahí, que me impiden el movimiento, por supuesto va a ir tomando un tope, va a ir generando dolor, y de alguna manera va a ir limitando el movimiento que yo pueda hacer. El nuevo crecimiento del cartílago y del hueso y otros tejidos puede aumentar el tamaño de las articulaciones. Es lo que yo le decía, en algunas personas, yo como veo mi rodilla, es mucho más grande la rodilla una, porque mi articulación toda creció de alguna manera, a lo mejor al principio como defensa, para tratar de evitar todo eso de los golpes y lo que uno estaba sometido. Y este cartílago áspero hace que las articulaciones rechinen. Ustedes han escuchado, muchas personas que al agacharse les suenan las rodillas de una manera especial, o crujan al moverse. Eso es un índice de que, de alguna manera, la articulación puede tener alguna pequeña falla, y que se está evolucionando esto en el tiempo. Las protuberancias, hasta que hablaba óseas, se desarrollan con frecuencia en las articulaciones de los puntos de los dedos. Eso ustedes lo pueden ver bastante, hay gente que se deforman completamente. Cada una de estas articulaciones en los dedos se nota mucho, y la deformación va incluso doblando completamente los dedos, y eso es importante, que cuando comiencen, de alguna manera, mantener la movilidad, porque después ya es casi imposible, cuando ya están muy deformes, el poder manejar eso. En algunos sitios, como la rodilla, los ligamentos que rodean y sostienen la articulación, como esta ha ido creciendo, se estiran de tal manera, que uno lo que ve, es que todo el ligamento, lo que afirmaba mi rodilla, si yo lo estiré demasiado, después la hace inestable. Yo voy caminando, y de repente la rodilla toma un movimiento tal, que también me genera dolor, a veces inflamación, pero se hace que se salga como del centro de su rotación normal. Esas cosas pasan por este alargamiento de lo que a mí me afirma la rodilla, que son todos los ligamentos que la sostienen. Tocar o mover la articulación puede ser muy doloroso para estos casos, porque hay inflamación, o porque, de alguna manera, esta inestabilidad me ha generado que haya acumulación de líquido, inflamación y dolor. En contraste, por ejemplo, la cadera se vuelve rígida, pierde su radioacción y provoca dolor al moverse. La gente aquí, cuando es la cadera, tiene muchos problemas, uno va rotando muchas para hacer cualquier movimiento, hasta para mirar hacia un lado, que después va rigidizando todo el cuerpo por culpa de lo que pasa ahí, en esos casos, con la cadera. A ver, la artrosis también afecta con frecuencia la columna vertebral. Aquí se nota el dolor de espalda, el síntoma más frecuente, y las articulaciones lesionadas de la columna suelen causar únicamente dolores leves y rigidez. Ahí hay que tener cuidado porque hay ciertas articulaciones que están, hay que pensar que por la médula de ahí pasa mucho el sistema nervioso. Y como pasa el sistema nervioso al perder alguna de esas articulaciones que hay entre las vértebras, a veces se genera presión y presiona el sistema nervioso que tiene un dolor muy fuerte y en algunas partes también ese dolor se irradia hacia muchas otras partes. Los nervios tienden a irradiar el dolor y que no se ha localizado, sino que se pasa a una serie de lugares, a veces incluso a distancia del lugar donde se está provocando este mal. Ahí vemos que puede comprimir los nervios, la artrosis del cuello, la zona lumbar puede causar entumecimiento. Como a veces se presiona, también se presiona ciertos vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos hacen que de alguna manera no circule bien la sangre y da esa sensación de frío, de entumecimiento en el cuerpo porque la sangre también le está dificultando de alguna manera pasar. Hay sensaciones extrañas, a veces dolor y debilidad en un brazo o en una pierna por esta misma presión que se está generando sobre los vasos sanguíneos. Puedo sentir esas sensaciones a veces incluso de hormigueo, sensaciones extrañas o debilidad. No está llegándome suficiente sangre para poder tener la movilidad y hay presiones en ese minuto. En raras ocasiones la compresión de los vasos sanguíneos llega a la parte posterior del cerebro. Eso sí, si a mí en la parte del cuello y las vértebras de acá me están afectando, podría alterarme también la circulación y ahí como ya afecta al cerebro podría alterar mi visión, me podría dar sensaciones de mareo o vértigo, náuseas y vómitos. Esto por todo por el sistema circulatorio que se ve afectado por esta presión que se hace en las vértebras de alguna manera sobre el sistema circulatorio. A veces también el crecimiento del hueso comprime el esófago dificultando la deglución. Hay que pensar que el sistema de nuestro esófago es bastante estrecho y a veces se nos ha hecho ya con los años un poco más estrecho por las irritaciones, por todo lo que hemos tenido y si más encima tenemos algo que detrás está presionando el esófago puede hacer que nuestra capacidad para tragar también se vea afectada. Aquí podemos ver en las personas obesas la pérdida de peso puede retardar la aparición de los síntomas de la artrosis. Se ve que eso eso ha sido importante y se ha medido y rechaza bastante. Yo cada vez que tengo a una persona muy obesa con síntomas lo más probable es que eso se agrave más rápido y si baja de peso también retarda bastante la aparición de otros síntomas peores. ¿Cuáles son los tratamientos de todo esto de la artrosis? Primero, tanto los ejercicios de estiramiento como de fortalecimiento de la postura resultan adecuados para mantener los cartílagos en buen estado. Aumentar la movilidad de la articulación. Hay que pensar que muchas de las veces aquí lo que hay que hacer es lograr que la articulación se mueva de tal manera que recupere su movilidad normal. Si eso significa conseguir fortalecer los músculos al lado de la rodilla o los músculos que estén alrededor del codo o en mi muñeca o lo que sea haciendo algunos ejercicios que a mí me puedan favorecer que esto se estire y que no mantenga la rigidez en todos los músculos circundantes de manera que puedan amortiguar mejor los impactos. El ejercicio debe compensarse con reposo por supuesto de la articulación es dolorosa. Sin embargo la inmobiliar lo que les decía antes de una articulación tiende a agravar la artrosis más que a mejorarla. Si yo por dolor me quedo sentado o me quedo acostado lo más probable es que se me va a poner más rígida que no voy a poder moverme más y que cada vez se va a limitar más mi movilidad y mis dolores van a aumentar. Los síntomas también empeoran con el uso de sillas, reclinadores, colchones y asientos demasiado blandos. Al contrario aquí se necesitan sillas rectas, colchones a veces abajo hay que poner maderas o colchones más duros en los cuales mi espina dorsal o mi hueso se mantenga más derecho. En la medida que tiene más movilidad o que es de alguna manera más flexible en ese caso tienden a empeorar la enfermedad en vez de a mejorarla. Ahí lo que les decía y ejercicios específicos para la artrosis de la columna vertebral pueden ser útiles. Ahí hay que buscar cosas específicas no cualquier ejercicio. Sin embargo se necesitan soportes en algunos casos de la espalda se necesitan soportes ortopédicos para evitar problemas más graves. Si yo no aguanto con mi columna el peso hacia un lado y me estoy yendo y eso está provocando que haya más lesiones en mi vértebra a veces necesito un soporte que me mantenga recto que me mantenga de una manera y eso lo tengo que ir viendo con el especialista para evitar que de alguna manera mi artrosis vaya aumentando en vez de disminuir o mantenerla estancada que debería ser lo que yo debería tratar de que esto no aumente la gravedad de mi enfermedad. Es importante lo que decía mantener las actividades diarias habituales desempeñar un papel activo independiente de la familia y seguir trabajando. En la medida que yo me quedo estático no hago nada por mi enfermedad la voy a agravar y lo más probable que voy a agravar la situación familiar de todos alrededor mío también porque ese es un problema. Y aquí aunque ustedes no lo crean y nosotros lo estamos diciendo los fármacos son el aspecto menos importante del programa global del tratamiento. para la artrosis los medicamentos no es lo más importante. Es una parte que ayuda en algunos aspectos sobre todo en la parte aguda del dolor por poco tiempo pero no es la más importante. El ejercicio el hacer algunas cosas de fortalecimiento de las articulaciones lejos es lo más importante. A ver aquí vemos algunos analgésicos como el paracetamol puede ser suficiente inicialmente para todos los dolores y los problemas. Los antiinflamatorios como la aspirina o el ibuprofeno también pueden disminuir el dolor y la inflamación cuando hay casos de inflamación y pueden ayudar. Si una articulación se inflama se hincha y provoca dolor repentinamente estos son pueden usarse y van a ayudar. Los corticoides también se pueden inyectar directamente en ella aunque esto suele proporcionar alivio a corto plazo y de generación de la articulación a largo plazo. Por lo tanto no es muy aconsejable a menos que sea muy fuerte el dolor la gente no se pueda movilizar se aplique en ese minuto y después se mantenga un tratamiento con otro de los productos que se mencionan antes. Esta ha sido una solución en los últimos tiempos la cirugía muy útil cuando el dolor es persistente a pesar de todos los tratamientos la articulación la cadera y la rodilla se pueden sustituir ahora último con sistema artificial con las prótesis que en general ha dado buenos resultados mejora la movilidad y el funcionamiento en la mayoría de los casos y disminuye el dolor en forma notable. No sé si los costos son los adecuados para tener acceso a todo esto es un problema grave que también hay que mirar no sé si alguna de ellas se han incluido en alguno de los sistemas hoy día que tengan cobertura pero es importante ver que este en la medida que crece la cantidad que tiene lo más probable que van a tener que irse incorporando en alguno de los beneficios a ver ¿a qué se debe esta enfermedad? a que el equilibrio que hablábamos antes entre lo que se produce de colágeno y lo que se va eliminando del colágeno de esta matriz que nosotros tenemos va siendo cada vez mayor la degradación que la síntesis entonces el cartílago comienza a destruirse y en la fase avanzada va afectando todo al hueso subyacente que es el que va formando estos roces del dolor de manera que se produce una ruptura una esclerosis formación de quistes y los osteofitos que miramos que van alterando toda esta cápsula articular que al principio tenía este funcionamiento fantástico y que de a poco se va deteriorando otro sistema de ayuda pero para mantenerse caminando a veces es preferible usar bastones muletas o cualquier otra ayuda ortopédica que pueda ser útil en pacientes con limitación funcional siempre es preferible aunque sea usar estas cosas moverse un poco que no que quedarse quieto y no moverse aquí vimos otro problema que muchas personas le estaban dando derivados de opiáceo o de codeína cuando se asoció los opiáceos menores como la codeína con paracetamol para el uso de esto los estudios mostraron que la adicción no afectaba la eficacia analgésica por ejemplo el paracetamol solo pero en cambio si aumentaba el riesgo de los efectos indeseables de los opiáceos que provocan adicción y esa adicción al final se transformaba en un problema más grave que el que teníamos solo con el uso del paracetamol ¿qué se ha sugerido? que la administración crónica AINES pueda acelerar el proceso degenerativo del cartílago por eso que hay que tener cuidado y que siempre hay que estar viendo que no estemos causando un problema los antiinflamatorios ayudan mucho en el tratamiento cuando hay dolor cuando es a corto plazo a largo plazo pueden causar grandes problemas como los que nosotros conocemos hay que valorar la eficacia y la incidencia de los efectos adversos porque todos están relacionados con los problemas gastrointestinales graves la úlcera es uno de los principales la hemorragia es gastrointestinal y llegando incluso a la perforación todos esos son problemas que en el uso a largo plazo ahí generalmente cuando se usan hay que tratar de ver que al menos ojalá tengan recubrimiento entérico cosa que el efecto sea menor sobre el estómago que no causen daño y tratar de usarlo solamente en los casos donde haya dolor o sea agudo y no permanentemente cuando no sea necesario ahora el ibuprofeno dentro de todo se acerca con un riesgo menor que el resto de los demás ha tenido mejor aceptación en el tiempo se puede usar por más largos plazos con menos efectos a largo plazo pero hay que tener cuidado porque el ibuprofeno tiene otros problemas que no tienen que ver con la artrosis me podría terminar dañando el riñón que hay que tener cuidado en eso siempre aquí hay que evaluar hasta dónde puedo usarlo sin que tenga otros efectos adversos por eso que han aparecido una serie aunque están controvertidos de aines tópicos que son ampliamente utilizados porque para evitar tomar y dañar el estómago yo me puedo aplicar algunos de estos antiinflamatorios en geles en cremas hacerme masajes se ha visto que disminuyen un poco el dolor pero se ha visto que la eficacia es menor que tomarlo por lo tanto es controvertido si pueden ayudar pero mucha gente siente alivio con ello y si yo puedo usar estos sistemas en vez de tomar los medicamentos y no dañarme el estómago y con eso estoy bien debería ser de preferencia usarlo así también se han sugerido los controprotectores que favorecerían la reaparición del cartílago y evitarían la progresión de la enfermedad y hay algunos estudios donde se ve la glucosamina parecido al efecto que tenía el ibuprofeno en este caso ustedes han visto aquí publicidad de cuántos de estos productos en la televisión hablaba Karen al principio de los registros muchos de ellos eso sí que los que vemos en la televisión no tienen registro algunos aparecen en Llame Ya y ofrecen una serie de garantías increíbles que voy a conversarlas un poquito después pero es importante saber que la glucosamina sí está aprobada como efecto terapéutico y que tiene un efecto similar al ibuprofeno en estos casos también lo voy a tocar al tiro la medicina china aquí uno va a ver los ancestros ellos qué dicen generalmente dice que siempre que hay problemas en los huesos porque existe un deficiente funcionamiento de los riñones entonces ellos qué hacen cuando hay este problema dice que el riñón es el que nutria los huesos y por eso que ellos tienen toda la energía desde el riñón y que le da a este cuerpo físico la llamada energía yin que ellos llaman por lo tanto lo que ellos hacen es activar la diuresis para eliminar las toxinas como el ácido úrico que son los que tienden a generar los problemas en los huesos ¿qué hacen ellos? usted tiene problemas en los huesos hacemos activar el riñón el riñón para que tenga mayor diuresis para que vaya eliminando más líquido y para que de alguna manera vaya eliminando las toxinas parte de la tradición china que es importante a veces escuchar la tradición de muchos años y ver a lo mejor hay cosas que nosotros no hemos tocado y que sería importante como parte de un tratamiento interesante hay algunos otros productos naturales que se usan el árpago fito hay algunos de ellos que están incorporados como producto natural como suplemento alimenticio y tiene posee sustancia antiinflamatoria además es diurético gran depurativo la sangre baja el ácido úrico y el colesterol se usan equines luxaciones y cólicos intestinales aquí ven que hay dos funciones que nosotros vimos recién con la parte china se elimina el ácido y funciona como depurativo y aparte es antiinflamatorio es un producto que en estos casos tiene funciones se habla que la grosella negra que es un tipo de berries tiene la función de activar las glándulas suprarrenales descongestivas diuréticas antiinflamatorias mejora la circulación y combate todo tipo de alergia son productos que internamente uno ve en los trabajos que se recomiendan para estas áreas en toda la literatura natural y aquí está la glucosamina y ustedes tienen que saber que esta se produce naturalmente en el cuerpo nosotros tenemos y estamos produciendo glucosamina sola que es un aminosacario o sea derivado de algunas azúcares dentro son azúcares unidas con un aminoácido los aminoácidos son los que forman las proteínas internas del organismo y este desempeña un papel importante en la formación de los cartílagos la glucosamina interna del organismo y de donde la sacamos nosotros cuando la compramos de los cangrejos la langosta y concha de camarones de ahí se extrae la glucosamina que a ustedes le venden después entonces una de las cosas importantes que yo les diría al tiro cuando a ustedes les hacen la publicidad que cualquier producto natural que se vende ¿quiere agüita? mira cuando a ustedes les dicen que cualquier producto natural la publicidad que uno ve es que no causan ningún tipo de efecto secundario ¿qué pasa con los alérgicos a los mariscos cuando compren este producto? esa es una de la publicidad engañosa que uno ve todo el tiempo cuando hablan de productos naturales dicen por ser natural no tiene efecto secundario señores eso es una mentira no hay ningún producto que sea inocuo para nadie porque todo producto puede tener algún problema aquí lo vemos claramente mucha gente que es alérgico a algunas cosas de los mariscos podría en este minuto al tomar glucosamina tener problemas estos productos se han usado hace muchos años experimentalmente se usaron en caballo y perro y en Europa ya desde el año 80 se incorporaron a tratamientos humanos la glucosamina el sulfato condroitina que es el otro ustedes ven siempre glucosamina más condroitina que es una mezcla que se usa mucho en este caso este la condroitina forma parte de una proteína grande que proporciona la elasticidad al cartílago se extrae del cartílago de la tráquea de las reces pero en Japón también se lo extrae del cartílago de tiburón ustedes vieron durante un tiempo hace muchos años atrás estaba muy de moda el cartílago de tiburón que se vendía que en parte lo usaban también para el dolor lo vendían en el cartílago de tiburón por este mismo efecto del producto que la condroitina dentro del organismo es parte de esta proteína grande que está en el cartílago y que es lo que funciona es la que le da la elasticidad este movimiento que yo pueda mover las articulaciones alrededor en el cartílago me lo genera este producto ahora aquí también vemos que lo que se ven hoy día es cuando se matan al animal y se comen toda la carne acá la tráquea la sacan y la extraen de ahí la condroitina este cartílago y de ahí es lo que se vende el producto ya la gente a veces no sabe toda la gente dice yo no consumo nada animales que soy animalista y puede estar tomando este producto y no tiene idea de dónde lo sacaron de la tráquea de las vacas y ahí está es importante de repente conocer toda esta información los estudios indican que estos suplementos aligian el dolor en forma similar a las aines como la aspirina el ibuprofeno o el naproxeno han tenido efectos y la gran diferencia es que ¿qué pasa con todo esto? me pueden afectar me pueden perforar el estómago me pueden causar problemas en el riñón y estos productos que hay estudios y tal no me causan ese problema que es interesante ver esa alternativa ahora para el dolor iniciar la inflamación los otros funcionan más rápido yo puedo usar a lo mejor los otros inicialmente y mantener un tratamiento tanto la glucosamina como la chondroitina pueden causar sí ¿cuáles son los efectos más conocidos? gas intestinal y deposiciones más blandas eso lo causan estos productos ahora ¿qué problema hay que tener? y esto les repito que cuando a uno le dicen que los productos naturales no causan ningún efecto la glucosamina que es como es un derivado de un aminoácido conjuntado con un azúcar las personas con diabetes tienen que controlar su glicemia en la sangre con más frecuencia por la glucosamina porque la glucosamina de a poco me puede aumentar el nivel de azúcar en la sangre y si es alérgico a los mariscos tiene que tener cuidado por lo que conversamos de dónde se saca la glucosamina hoy día que es de estos productos marinos la chondroitina también tiene un efecto secundario que puede ser muy grave en los tiempos actuales que tiene una estructura similar a la heparina en su estructura por lo tanto toda la gente que hoy día usa anticoagulantes que antes usaba poca gente hoy día hay mucha gente que usa anticoagulantes por los viajes por algún problema por el embarazo le están dando tiene que tener cuidado con el uso en conjunto de este porque este fármaco en la combinación podría aumentar el riesgo de hemorragia su comparación con la heparina hace que este actúe en mayor cantidad y deben controlarse la protorombina y la coagulación con más frecuencia porque podrían aumentar las hemorragias cosa que hay que tener en cuenta y advertirle por eso que a nosotros nos parece de repente en algunos de estos centros naturistas donde hablan de que todos los productos naturales no tienen ningún efecto y no se le advierte a la gente estas cosas son graves aquí vamos a hablar del colágeno que me preguntaba el colágeno es uno de los principales componentes de nuestro organismo es esencial en todos los tejidos piel músculos huesos cartílagos tendones y ligamentos constituye más del 70% de todo el tejido conjuntivo el tejido conjuntivo es como que lo que nos pega dicen que el pegamento cada una de las unidades va unida con algo si no estaríamos todos desparramados por ahí bien en este tejido yo aquí sacaba y yo que encuentro que este es uno de los laboratorios naturales más serio por ejemplo pero aquí ya uno ve que la exageración mientras nosotros en la parte información científica encontramos que esto es cerca del 70% aquí hablan del 90% para fomentar más del producto de alguna manera del colágeno y todo lo que venden contribuye a la regeneración de los principales tejidos de nuestro cuerpo es sinónimo de resistencia y elasticidad el colágeno nos da esa función vuelvo a tener consistencia porque estoy reparando mi colágeno de la articulación y le estoy dando la elasticidad que es lo mismo que veíamos con la chondroitina para mis tendones y ligamentos que de alguna manera se puedan tener contener el hueso y al mismo tiempo tener la movilidad necesaria esa es la gracia del colágeno que cumple esta función ahora se ha preocupado mucho la empresa de decir que es colágeno hidrolizado antiguamente salía colágeno y la verdad es que el colágeno es una proteína tan grande que no se puede absorber o sea los que estaban vendiéndole colágeno probablemente no iban a tener ninguna absorción ¿por qué tiene que ser hidrolizado? lo cortan enzimáticamente para que se absorba porque si no el organismo no tiene la posibilidad realmente de absorber esa cantidad de producto para que pueda tener realmente efecto se absorbe casi el 80% cuando está hidrolizado y ahí sí que tiene efecto y hay que tener una serie de cuidados nosotros tenemos preocupación por algunos productos no todos hay algunos que tienen registro en el ISP y que son muy ordenados pero hay una serie de cosas que hay que tener cuidado con la información sobre todo lo que uno ha visto en la televisión que es masivo y que no son comprobados primero hay algunos que están basados en una fórmula secreta ya cuando la fórmula es secreta ustedes sospechan es raro eso porque no incluye en la lista de ingredientes entonces ya es raro está disponible solamente en una fuente única solamente disponible en tal lugar o se vende por televisión y no está en ninguna parte se lo describe como inofensivo o natural no hay ningún efecto secundario no hay nada el aviso publicitario incluye historias de casos y testimonios no de evidencia científica a la señora Juanita le fue funcionó muy bien y es fantástico y después la señora Teresa dice que ella aparte no hay ningún trabajo generalmente esto yo le diría que son cosas que hay que tener cuidado se proporciona solo en periódicos revistas libros o sistemas de pedidos por correo y no así en revistas médicas especializadas yo creo que cuando uno va a usar medicamentos o va a optar por un suplemento alimenticio que es totalmente válido hay algunos muy buenos lo mínimo que tiene que tener la lista total de ingredientes para yo saber si tiene algún componente que me hace mal o tiene algún todos ellos tienen excipientes también yo soy intolerante a la lactosa tengo que mirar si es que está hecho con lactosa al comprimido o no y ver qué es lo que pasa entonces yo creo que es fundamental manejar esa transparencia lo otro que se ha estado usando es el veneno de las abejas y ahí hay que tener cuidado el veneno de las abejas estimula todo el sistema inmune de alguna manera que cuando es la artritis usted yo le decía que el sistema inmune que falla en estos casos agudos no en la artrosis que es un sistema largo y un periodo pero en una artritis algo fulminante alguna gente podría pensar que el veneno de las abejas podría ser muy útil porque me va a estimular el sistema inmune y de alguna manera voy a poder bloquear esto pero hay que tener cierto cuidado porque al igual que cualquier otro veneno es muy peligroso en algunas personas y las reacciones alérgicas en estos casos son graves e impredecibles ustedes saben que hay gente que por una picadura de abeja puede morir y es súper grave y en esos casos que tienen y lo otro importante es que con el paso del tiempo la persona puede desarrollar una alergia grave y aún en los casos que no se registraron reacciones anteriores hay gente que dice no yo me pinché y funcionó muy bien y eso no quiere decir que a futuro no va a tener una reacción grave la gente a veces se va sensibilizando en el tiempo y después puede tener una reacción grave igual como si hubiera sido esa persona alérgica al principio por lo tanto hay que tener cuidado y hasta ahora la eficacia de las picaduras de abeja no está comprobada científicamente para ver que eso sea algo algo bueno y probado por último les quería yo acaso aquí quise ver hay un libro que se llama Usted puede sanar su vida y donde asocian cada una parte del cuerpo con algunas deficiencias del sistema humano y yo creo que es interesante ver la visión que tienen de esto que a lo mejor puede ampliar por ejemplo aquí hablan que la artritis es la sensación de no ser amado de críticas de resentimiento habla que la artritis en los dedos es el deseo de castigar la culpa y alguien que se siente víctima y la artritis reumatoidea es una profunda crítica de la autoridad alguien que se siente muy explotado esto lo relacionan ¿por qué? porque dice las rodillas por ejemplo como el cuello se relacionan con la flexibilidad yo para doblarme para mover todo tiene que ver con la flexibilidad solo que ellas hablan de inclinarse y de ser orgulloso del yo y de la obstinación con frecuencia cuando avanzamos nos da miedo inclinarnos y nos ponemos tiesos y eso vuelve rígidas las articulaciones queremos avanzar pero no cambiar nuestra manera de ser por eso las rodillas tardan tanto en curarse porque está en juego nuestro yo es parte yo les quería es algo distinto pero que a veces tiene que ver con los estudios que hacen la gente ya no de la parte médica sino que de la parte humana que tiene que ver un poco con esta motivación interna que a veces también afecta nuestro organismo y no de la parte que se puede ver que se puede ver que se puede ver